Hola, soy Jay Parra, integrante del taller de poesía Grupo Cero de Madrid, coordinado por la psicoanalista Elena Trujillo Luque. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Caminos de Concha Urquiza. Oh dulce canto de viaje, mi alegría y mi caudal. Más que en las velas el viento y más que el surco en el mar. Por los senderillos negros, nubes cargadas de afán. Por los senderillos rojos, alardes de tempestad. Por las llanuras inmensas, soledad. Pero una canción de viaje me llena de oro el morral. Cuán largo camino largo, desde esta noche a la aurora. Más un cantarcillo alegre, los labios sedientos moja. ¡Qué amor y qué amores tengo allá en fronteras remotas! ¡Qué camino será largo, siendo camino de bodas! La luna viaja de incógnito tras las nubes borrascosas. Y galopa el duro viento con el girón de su antorcha. En la soledad vibrante se adelgaza cada nota. Y siguiendo la carrera de la senda voladora, como una cinta de onyx, la noche se desenrolla. Negro camino, impaciente cárcel que vuela hacia el mar. Y lillo de oro lo enfrena, la música de un cantar. ¿Qué camino será triste que a tus labios dulces va? Un poema de Alda Merini se titula Yo quisiera. Yo quisiera, superado cada temblor, llegar a la belleza que me sigue. De la ruina del silencio, onda, eliminar la medida de la voz y cantar al unísono con los sonidos. Imprimirme en las palmas de las manos cada fuerza, crecimiento perenne y modular. Una cuidadosa frontera con las cosas, donde yo puedo con ellas comunicar, defendida siempre de incipientes caos. Me gustaría vivir en el secreto corazón, centro de todo más puro movimiento. Revivir de mí los apagados aspectos de los fantasmas reales y reformar las parábolas ardientes, donde cada gracia es tocada de su límite. Variada maravillosamente de estos encuentros, enumeraré mi plural esencia adentro de un solo, peremne, insistir de tonos adolescentes. En las abiertas medidas de las alas, del más libre pájaro, en el vigor de los árboles, en la claridad musical de los vientos, en el fragor pueril de los colores, en el aroma de la fruta. Seré criatura en un único y diferente principio, sin origen ni signo de condena ancestral. Y sé, por esta verdad, que el tiempo no colapsará difundiendo las ruinas de los violados contactos a la calma de mi nuevo aparecer. Ni la sagrada identidad de la canción será menor a sus ídolos vivos. Desnuda y adherida a tu desnudez, mis pechos como hielos recién cortados en el agua plana de tu pecho, mis hombros abiertos bajo tus hombros, y tú, flotante en mi desnudez. Alzaré los brazos y sostendré tu aire. Podrás desteñir mi sueño, porque el cielo descansará en mi frente. Afluentes de tus ríos serán mis ríos. Navegaremos juntos, tú serás mi vela, y yo te llevaré por mares escondidos. Qué suprema infusión de geografías, tus manos sobre mis manos, tus ojos, aves de mi árbol, en la yerba de mi cabeza. Y otra, de Carmen Conde, el universo tiene ojos. Nos miran, nos ven, nos están viendo, nos miran, múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo desde todos los rincones del mundo. Los sentimos fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes. Y a veces nos asfixian. Querríamos gritar. Gritamos cuando los clavos de las interminables vigías acosan y estenúan. Cumplen su misión de mirarnos y de vernos, pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados para que vieran, para que viéramos frente a frente, pestañas contra pestañas, soslayando el aliento denso de inquietudes, de temblores y de ansias, la absoluta visión que todos perseguimos. Ah, si los sorprendiéramos, concretos, coincidiendo en la fluida superficie del espejo, nos mirarán eternamente, lo sabemos, y andaremos reunidos, sin hallarnos como mortales, en torno a la misma criatura intacta que rechaza a los ojos que ha creado. ¿Para qué, si no vamos a verla, aunque nos ciegue, hizo aquellos y estos innumerables ojos? Olga Orozco, en tu inmensa pupila. Me reconoces, noche, me palpas, me recuentas, no como ávara, sino como una falsa ciega, o como alguien que no sabe jamás quién es la náufraga y quién la endechadora. Me has escogido a tientas para estatua de tus alegorías sólo por la costumbre de sumergirme hasta donde se acaba el mundo y perder la cabeza en cada nube y a cada paso el suelo debajo de los pies. ¿Y acaso no fui siempre tu hijastra preferida, esa que se adelanta sin vacilaciones hacia la trampa urdida por tu mano, la que muerde el veneno en la manzana o copia tu belleza del espejo traidor? Olvidaron atarme al mástil de la casa cuando tú pasabas, para que no me fuera cada vez tras tu flauta encantada de ladrona de niños. Y fue expensa del día que confundía en tu bolsa la blancura y la nieve, los lobos y las sombras. Ahora es tarde para volver atrás y corregir las horas de acuerdo con el sol. Ahora me has marcado con tu alfabeto negro. Pertenezco a la tribu de los que se hospedan en radiantes tinneblas, de los que ven mejor con los ojos cerrados y se acuestan del lado del abismo y alzan vuelo y no vuelven cuando Tomás abre de par en par las puertas del evidente mediodía. Tú fundas tu tebaida en lo invisible. Tú no concedes pruebas, tú aconteces, secreta, innumerable, sin formular, como una contemplación vuelta hacia adentro, donde cada señal es el temblor de un pájaro perdido en un recinto inmenso, y cada subida un salto en el vacío contra gradas y ausencias. Tú me vigilas desde todas partes, descorriendo telones, horadando los muros, atisbando entre farros de penumbra. Me encuentras y me miras con la mirada del cazador y del testigo, mientras descubro en medio de tus altas malezas el esplendor de una ciudad perdida. No busco en vano el rastro del porvenir en tus encrucijadas. Tú vas, quién sabe adónde, siguiendo las variaciones de la tentación inalcanzable, probándote los rostros extremos del horror de la extrema belleza, la imposible distancia de los otros, el tacto del infierno, visiones que se agolpan hasta donde te alcanza la oscuridad que tengo, hasta donde comienzas a rodar muerte abajo con carruajes, con piedras y con perros. Pero yo no te pido lámparas exhumadas ni velos entreabiertos. No te reclamo una lección de luz como no le reclamo al agua por la llama ni a la vigilia por el sueño. ¿O habría de confiar menos en ti que en las duras recelosas estrellas? Hemos visto tantos misterios insolubles con sus blancos reflejos, aún a pleno sol. Basta con que me lleves de la mano como a través de un bosque, noche alfombrada, noche sigilosa. Que aprenda yo lo que quieres decir, lo que susurra el viento y pueda al fin leer hasta el fondo de mi pequeña noche en tu pupila inmensa. Un poema de Maya Angelou. A pesar de todo, me levanto para todas las mujeres del mundo. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. Mi descaro te molesta. ¿Por qué estás ahí, quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. Me quieres ver destrozada, con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. Mi arrogancia te ofende. No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras. Puedes herirme con tus ojos. Puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, yo me levanto. Mi sensualidad te molesta. Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto. Manándome, extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto a un amanecer maravillosamente claro. Me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Mariposa nocturna de Rosa Chacel, de su libro Versos Prohibidos. Dice Mariposa nocturna, ¿quién podría abrazarte, diosa oscura? ¿Quién osaría acariciar tu cuerpo o respirar el aire de la noche por entre el pelo pardo de tu cara? ¿Quién te enlazaría cuando pasas sobre la frente como un soplo y zumba la estancia sacudida por tu vuelo? ¿Y quién podría, sin morir, sentirte temblar sobre los labios detenida o reír en la sombra descubierto cuando tu manto azota las paredes? ¿Por qué venir a la mansión del hombre, si no es de su carne, ni se tiene voz, ni se puede comprender los muros? ¿Por qué traer la ciega noche extensa que no cabe en el cáliz de los límites? Desde el tácito aliento de la sombra que la floresta tiende en las vertientes quebrada roca, imprevisible musgo Desde troncos o lazos de lianas desde la voz lasciva del silencio vienen los ojos de tus lentas alas Da la datura su canción nocturna que trasciende al compás que va la hiedra ascendiendo hacia el talle de los árboles cuando el crótalo arrastra sus anillos y leves voces laten en gargantas entre el sieno que nutre el lirio blanco mirado por la noche intensamente sobre montes velludos sobre playas donde las olas blancas se deshojan la soledad tendida está a tu vuelo ¿Por qué traes a la alcoba a la ventana abierta confiada el terror? De Yoconda Belli Mujer y Redenta Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo la piel y su aroma de fruta Calla mujer me ordenan no nos aburras con tu lujuria vete a la habitación desnúdate haz lo que quieras pero calla no lo pregones a los cuatro vientos Una mujer es frágil leve maternal en sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes Una mujer que goza es un mar agitado donde solo es posible el naufragio Cállate no hables más de vientres y humedades Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud Después de todo en esa época siempre hay lugar para el desenfreno Pero ahora cállate Ya pronto tendrás nietos Ya no te sientan las pasiones No bien pierdes la carne su solidez debes doblar el alma ir a la iglesia tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado de coro de la menopausia Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia Para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres la vejez prematura La solitaria tristeza El espanto precoz de las arrugas Ah, señores No saben ustedes cuántas delicias se esconden los cuerpos otoñales Cuánta humedad cuánto humus cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo Libertad Risueños están los mozos Gozosos están los viejos porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo Todo es la turba cantares los campanarios estruendo los balcones luminarias y las plazuelas festejos Gran novedad en las leyes que os juro que no comprendo ocurre cuando a los hombres en tal regocijo vemos Muchos bienes se preparan dicen los doctos los doctos al reino Si en ello los hombres ganan yo por los hombres me alegro Más por nosotras las hembras Ni lo aplaudo ni lo siento pues aunque leyes se muden para nosotras no hay fueros Libertad ¿Qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad ¿De qué nos vale? Si son los tiranos nuestros no el yugo de los monarcas el yugo de nuestro sexo Libertad Pues no es sarcasmo el que nos hacen sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros Libertad ¡Ay! Para el llanto tuvimosla en todos tiempos Con los déspotas lloramos Con tributos Con tributos lloraremos ¡Qué humanos y generosos estos hombres como aquellos! A sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos Los mozos están ufanos Gozosos están los viejos Igualdad hay en la patria Libertad hay en el reino Pero os digo compañeras que la ley es sola de ellos Que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo Por eso aunque los escucho ni me aplaudo ni lo siento Si pierden Dios se lo pague y si ganan buen provecho Este es un poema de Gloria Fuertes titulado Todavía hay gente que al viento le llaman Céfiro Todavía hay gente que al viento le llama Céfiro Y hay quien a lo cursi lo llama poesía Y a la poesía lo cura Todavía hay quien canta a la luna Yo canto a los hombres de la luna A los arrabales de la luna A los ríos de leche de la luna Pero todavía hay gente que se asusta Se asusta cuando una mujer se pone las botas para pisar mejor el barro Se asustan porque somos listos Porque Dios está con nosotros Ven que nos quemamos y no comprenden las llamas Porque componemos canciones previsoras Y al avisar Gritamos Porque nuestros versos No hablamos de lo que siempre se habló en los versos Las olas La boca Los pájaros ¿Quién dice que en nuestros versos no hay pájaros? ¿Qué son estos gritos sino aves heridas? No amar lo caduco Lo seco Lo blando Los poetas amamos a la sangre A la sangre encerrada en la botella del cuerpo No a la sangre derramada por los campos Ni a la sangre derramada por los celos Por los jueces Por los guerreros Amamos a la sangre derramada en el cuerpo A la sangre feliz que ríe por las venas A la sangre que baila cuando damos un beso Cantamos al amor A lo fresco A lo puro Estamos hartos de cuentos Y que aprendan los ñoños que el viento es el viento Y que cuando se ama se ama Y que solo es pecado el mal comportamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!